Esta es la casa del alcalde de E. Le Roche, un municipio cercano a París. Sobre la una y media de la madrugada, fue atacada con un coche incendiado, lanzado contra la vivienda, en la que estaban sus dos hijos de 5 y 7 años y su mujer, que sufrió heridas, igual que uno de sus hijos. La fiscalía, que considera que los atacantes querían incendiar la casa, ha abierto una investigación por tentativa de asesinato y el alcalde cree que se ha alcanzado un nuevo nivel de horror e ignominia. La primera ministra lo ha calificado de actos intolerables. Es uno de los hechos más graves de la quinta noche de disturbios en Francia. En Marsella hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías que lanzaron gases lacrimógenos para tratar de frenar los disturbios. El ministro de Interior cree que ha sido una jornada más tranquila que las anteriores y en un tuit relaciona este descenso de la tensión con el despliegue por segundo día de 45.000 policías. Principalmente en París, Marsella y Lyon. Hay 45 agentes heridos y han detenido a más de 700 personas, un número menor que la noche del viernes al sábado, que hubo 1.300 detenidos.